Me dijo, Laura, mis días están contados. Rafa se estaba despidiendo porque lo estaba diciendo de una forma melancólica. Yo digo que un ser querido muera delante de uno, pero es la vida. Entonces yo me siento en San Juan dichoso de ser hijo de San Juan. Por eso me vine a pasar ya estos años acá. Comenzó su vida en la iglesia tocando la música de la iglesia. Allá comenzó con su primera serenata. Nos buscaban para poner serenata todo el que cumplía años. Las monjas, para colaborarles a ellas en todo sentido. Y así fuimos, guardando ese afecto, ese cariño y ese respeto. Provenía de una familia muy creyente. Su papá y sus tíos sentían un fuerte llamado celestial. Y en algún momento de su vida también sintió el llamado. Pero su teléfono estaba ocupado respondiendo a las parrandas vallenatas. Solo alcanzó a ser monaguillo. No, 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 Rafa no tuvo ni esto de vocación. Yo entré al seminario pensando en Sencura. Pero Rafa sí lo entró sabiendo que no. Debutó como artista en el trío sanjuanero, que era la sensación en su pueblo natal. San Juan de Pomuseno Bolívar. Y hacíamos parrandas por invitaciones de algunos familiares y de amigos de San Juan. Sí, llegamos a parrandear en Cartagena y en algunos pueblos de Bolívar, como en San Jacinto, también en Arjona, pues hay muchas parrandas. Él se inició en Corozal, mi pueblo. Entonces, él fue a estudiar al Liceo Carmelo Percibe Corozal y allá formó el primer grupo con una melódica. Hasta ese momento, era solo un hobby. Pero cuando se dio cuenta de que su verdadera pasión era la música, empacó sus maletas y se fue para Cartagena. Ahí trabajó en el bar Lapidagua, el mismo lugar en donde la acordeonera Chela Ceballos descubrió el talento de Patricia Terán. Él tenía un grupo de los armónicos. Él tocaba melódica, armónica. Y había dos guitarras, estaba el maestro en el cupo que en Pan Descanse y con el maestro Libardo Narváez. Y ahí fue donde yo lo conocí. Eso se llenaba, era el aire libre, era una terraza. Ahí Rafa, pues, se dio a conocer bastante. Yo creo que grabó con ese trío, grabó varias producciones musicales. Ellos le dieron el calor al sitio y yo creo que su nombre y eran la referencia del sitio. No había un grupo musical que pudiera interpretar la variedad musical que interpretaban los armónicos. A la gente le llegaba como si fuera un ángel. Trabajó también con Alfredo Gutiérrez y hasta con Adolfo Pacheco. Adolfo Pacheco fue el profesor de él, la máxima expresión de la sabana en el mundo. Empezó conmigo tocando el piano en el otro grupo externo que yo tenía con mi grupo vallinato que eran los caporales en Monterey. A Rafael Ricardo la música le brotaba. De verdad era algo mágico. El talento le brotaba del cuerpo como el sudor y le corría por las venas como sangre. Ejecutaba muchos aires, ejecutaba tangos y lo que quisiera en la música. Él era muy, muy, muy versátil y universal musicalmente hablando. Siendo de San Juan de Pomuceno, plasmó en su acordeón piano un vallenato y se siente el dejo, vallenato, se sienten muchas cosas, las contestaciones. Para 1981 debutó como artista de estudio de la mano de la disquera Sonolux. Ese primer coqueteo no dio el resultado esperado de manera paralela, le dio vida a su propio bar y se volvió la sensación en Cartagena. También tuvo la oportunidad en la calle 85 de tener uno de los sitios emblemáticos que fue uno de los primeros sitios exitosos que hubo acá en Bogotá. Ese sitio era una cosa espectacular. El mismo Rafa cantaba con el teclado, había mariachi, conjunto vallenato. De verdad, era de locos. Pocos sabían que Rafael Ricardo tenía una voz prodigiosa para interpretar boleros y hasta rancheras. Él era muy humilde, muy sencillo y él no reconocía ese don tan maravilloso que era su voz. Podía cantar vallenatos bien, pero no era su fuerte. Él era más bien bolerista. Una voz aguda, profunda. Me recordaba mucho a lo de... al maestro grande, compay Segundo. Al estilo José Alfredo Jiménez. Y a él le gustaban mucho las canciones de José Alfredo Jiménez. Y las cantaba muy bien. Usted lo escuchaba y tenía que pedirle que le cantara a otro bolero y se sabía todo el repertorio. Y Rafa hubiera hecho desastres musicales en el aspecto económico. Se hubiera ganado de mucho dinero si se hubiera dedicado a ese género y se hubiera ido para México. Rafa hubiera sido con absoluta seguridad una estrella. Precisamente en Codisco estaba haciendo creo que las pistas y le dijeron, oye Rafa, pero si tú cantas bien también. Y le hicieron una producción a él cantando canciones y canciones. Y grabó la canción Sin ti de nada verdura y ahí apareció otra faceta de Rafael Ricardo. Unos de sus más fervientes admiradores eran el extinto narcotraficante Pablo Escobar y su cuñado Carlos Marlenao. Personajes que no concebían fiestas sin el vallenato de este ilustre maestro de la música. Él sacaba todas las tardes su mecedor a la puerta, se sentaba y llegaba la gente. Y todas las personas que pasaban de San Juan querían tomarse una foto, que le firmara un autógrafo y eso le levantaba el ego y lo ponía feliz. Esas fiestas de toro, el sabor del pueblo. San Juan es muy enamoradizo. Yo tuve la oportunidad de visitarlo muchas veces en San Juan, en su casa que aún está allí al lado de la plaza, un kiosco grande en el patio. Y daba gusto ir allá a visitarlo porque sus costumbres permanecían intactas. Entonces yo me siento en San Juan dichoso de ser hijo de San Juan. Por eso me vine a pasar ya estos años acá en mi pueblo, en el kiosco, para que le hagas una toma al techo y a la jardín de la casa, que esto era la vida de mi mamá. Por lo tanto, tiene para mí un valor único. Siempre que llegábamos a ese kiosco era con todos los primos, con mis tías, con mis tías, las que viven en la casa al lado. Y mi papá siempre quería tomar, como decimos, en la costa la batuta. Bueno, en este kiosco aquí pasaron muchas cosas, pero sobre todo de comida. Aquí se hacían unas comeronas grandísimas dirigidas por él. Todos los planes que él hacía, sociales, laborales, tenían la comida en el centro. No se cuidó nunca. Que nunca se cuidó. Bueno, fíjate, Rafa tenía también una dosis de orgullo bien alta y él no admitía en público la tragedia humana que estaba viviendo. El día 18 de junio de 2020 sufrió un accidente cerebrovascular y es llevado de urgencia a la UCI de la Clínica Gestión Salud en el barrio San Fernando, en Cartagena. Mi papá le dio una isquemia aquí en esta casa y empecé como que jocosamente a decirle, ey, levántate, levántate, mira que ya es tarde, párate. Pero ya ahí me di cuenta enseguida y ya en Cartagena demoró cinco, cuatro, cinco días y falleció. Desde el momento en que supe que había perdido el conocimiento, que estaba hospitalizado, que estaba en UCI, ya yo daba por seguro que Rafa iba a fallecer. Llegué allá, lo vi en la camilla y lo vi que estaba dormido profundo, digo, me habían dicho que era un ACV y después yo llamaba a Rafa a Cartagena y me decía, Bardo, no ha despertado, no ha despertado. Y yo, se nos fue Rafa. Y Rafa muere ahí conmigo y con su hijo. Es, él es jodido que un ser querido muera delante de uno, pero pero es la vida.